La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró el jueves que canceló el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar un complot que facilite un intento de golpe de Estado en su contra. Que se está fraguando un plan en contra de mi gobierno. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Para el gobierno hondureño, el tratado de extradición podría ser usado contra los miembros de su gabinete, bajo el argumento de que se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela. Sancionado por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico. Y que no voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas. Castro dijo que su país ya pasó por un golpe de Estado en alusión al derrocamiento de su marido, Manuel Zelaya, en 2009. El tratado ha permitido encarcelar a medio centenar de hondureños acusados de tráfico de drogas, quienes han sido entregados desde 2014 a Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado en 2022 tras dejar el poder y fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión. El canciller hondureño afirmó que el tratado fue cancelado para evitar que sea usado como arma política. Tras ser aliado tradicional de Estados Unidos bajo el actual gobierno, Honduras se ha alineado con Venezuela y la decisión de cancelar el tratado provocó críticas a Castro. Pero también el apoyo del expresidente Porfirio Lobo, quien señaló que fue una decisión valiente. Perdido en esta reunión. Perdido en esta reunión. Perdido en esta reunión. Perdido en esta reunión.